Música Estamos buscando a unos mortales que se han marchado por aquí Mortales, carne ¿Los habéis visto? Se han marchado por allí Un momento Venid con nosotros para ayudarnos a encontrarlos Sí, sí, claro ¿Ya se han ido? Eso parece Mira, Mike, alguien se está acercando ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa, Raptor? Nada, tengo ni idea Pero, ¿qué? ¿Quiénes sois vosotros? Somos los fantasmas de... ¡Muertos vivientes! Eso Muertos vivientes somos Nunca os había visto por aquí Es que nos acaban de matar ¡El mes pasai! ¡Hace un tiempo! ¿Ayer mismo? Llevamos poco tiempo vagando por estos bosques ¿Y ese por qué no habla? Estoy embrujado Este bosque no se acaba nunca Estoy buscando a unos mortales que se han escondido ¿Habéis visto a alguien por aquí? ¿Nosotros aquí? Aquí el bosque está completamente vacío Está bien Avisadme si veis algo Uf, no puedo creer que haya funcionado Bueno, al menos sabemos lo que hay que hacer el año que viene Uf, menos mal que estáis bien ¿Tenéis que iros ya? Sí, Mike Pero volveremos a vernos el año que viene ¿Sí? Un año es mucho tiempo Tiempo para vivir muchas aventuras Y podrás contárnoslas todas en el próximo Halloween ¡Sanheim! En esta noche siempre vendremos a verte No me hace caso nadie Vale, nos veremos el año que viene No me hace caso nadie ¡ achieve falta rumbo! No me hace espacio No me hace tivemos No, no irresponsible El mismo tiempo y conmigo Así mismo ¡Gracias!